Ah, ya no me queda energía. No te preocupes, Vegeta. Nosotros nos ocuparemos del resto. Está bien, yo iré a descansar un poco. Ay, me duele la piernita. ¿Y ustedes por qué se entrometen? ¿Quiénes son? No necesitamos presentarnos. Porque te eliminaremos, Kiren. Es más complicado de lo que pensé. Aún así, yo lo voy a derrotar antes que tú, 17. ¡Ay, señor Piccolo! ¿Está viendo la pelea? Sí, Gohan. Oiga, pero ¿por qué trae disfraz de tan pequeño? ¿Pierde de vacaciones o qué? ¿No cree que aquí es el clima igual que Tampico? Gohan, irá a revisar si hay sabandijas. ¡Espero aquí! De acuerdo. ¡Mira, Kale! ¡Él es Saiyajin también! ¡Quiero luchar contra ellos! ¡Ay, qué emoción! No, hermana. No besarse contra él, tú. Por favor. Demasiado tarde, Kale. ¿Quién rayos eres tú, señorita? Eso no importa. Eres fuerte. ¡Lucha contra mí! Veremos si como roncas duermes. ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No le hagas daño a mi hermana! ¿Qué hiciste, Vegeta? ¿Cómo obtuviste eso? No lo sé, Freezer. ¡Aprate todos los botones! ¡Malditos Saiyajin y sus hacks! ¡No, no, 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 no! ¡Pero dónde quisiste! ¡B predicamos! ¡Simön! ¡Si, déjame! ¡Maldito universo 7! ¡Lo destruiré! ¡Me diré! Pero, ¿cómo puedes tener tanto poder? No lo sé, 18. No sé de dónde saca tanto poder. ¡Cuidado! ¡Señor Picoros! ¡No te desconcentres, Gohan! ¡Macacoso! ¿Estás bien, Gohan? sí señor pico lo está bien pelearemos en equipo tú con la gran nota y yo con la chaparra y el control a tu poder pero pero si gran poder tienes llegó a lo intentaré vamos kiff prepárate para pelear en serio